Y los hechos, eso marca para siempre la vida de una persona. ¿Qué dice el verso 16? ¿16? Estamos en el 14, 15, el 16, ¿qué dice? Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayudan y es cierto, digo que ya tiene su recompensa. Este es, estaba por ahí de ese. Ok, vamos a terminar con esto. Le voy a terminar con esto. Mateo 6, 16. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. ¿Quiere decir que el perdón debe estar siempre en nuestro hogar? Siempre. Porque siempre nos vamos a estar ofendiendo. Siempre. Y siempre que pedimos perdón, nos conviene pedirnos perdón. Pero le quiero terminar con esto. ¿A cuánto les importa su vida? A mí le debe importar mi vida. Y yo sé lo que tengo que hacer para llegar al reino de los cielos. O no estamos peleando para eso. O no estamos aquí porque queremos ir a un lugar, hermano, que el Señor nos ha dicho que nos tiene preparados para nosotros. Pero a mí la Biblia me enseña, hermano, que en aquel día, el Señor nos va a decir, apártense de mí. No desconozco a hacedores de maldad. Y en aquel tiempo ya no va a haber oportunidad. Pero, Señor, ¿y por qué? Porque no supiste perdonar. Porque no quisiste perdonar. Y nosotros, el problema que tenemos, hermanos, es que nosotros queremos que nos den, que nos perdonen, mas sin embargo nosotros no queremos pedir perdón. Bien. Los últimos 10 minutos lo vamos a dedicar a esto. ¡Moleroso Dios! Cuando uno anda de novio o cuando está uno en el primer año, dos años, a veces tres, pues no, yo creo que ya me estoy yendo muy lejos. A veces en los seis meses, ya cuando llega el año, la pareja feliz y pleito, chico y mucho. Empiezan siempre los problemas y por cualquier cosa viene el pleito. Y yo me pregunto, hermano, ¿por qué no nos peleábamos cuando estábamos de novios? Todos los caía bien. Salía tarde la novia allá porque se quiere regar tanto y uno, aunque por dentro se estaba impacientando, pero decía, no, pues no dejo de sacar las uñas porque no me conviene. Pues no nos conviene sacarlas en este tiempo tampoco, hermano. No nos conviene. Porque muchas veces cuando ya tenemos segura la pareja, entonces empezamos a hacer lo contrario y no deberíamos de hacer eso, deberíamos de mejorar, hermano, lo que hicimos para ganarnos la pareja. Y no lo hacemos, no lo hacemos lo contrario. Por eso es que empiezan los créditos, las divisiones, los problemas y nos preguntamos a veces, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque estamos haciendo lo contrario que hicimos cuando nos ganamos la pareja, mi hijo. La mujer, cuando estábamos de novios, se quería arreglar tanto. Pone a pestañas, se quitaba un vestido, se ponía otro. Y él no veía, sentado, en el sofá, a veces en el carro, porque no entraba a la casa. Y pasaba tanto tiempo y aunque sentía coraje, y aunque sentía desesperación, y quizás el hermano me conoce, no es que me conozco yo, estoy hablando de mi vida. Pero cuando miramos a ti, hermano, a aquella mujer, el coraje se nos baja. Y más cuando llegaba, ¿y qué tal me veo? Y él decía, ¡guau! Y luego, y ya, pero no estás enojado. ¿No te gusta? Ahora sabe qué está pasando en estos tiempos, hermano. ¿Lo quieren saber? ¿Sí lo quieren saber? ¡Nuveroso! Que las hermanas están respirando. ¡Listo Dios! Han dejado la regracia. Es que dicen, ¿ya para qué? Ya tengo cuatro o seis de familia, ¿para qué? Para que el fuego no se apague. Para que el marido no ponga los ojos en nuestro lado. ¡Listo Dios! Y no importa que estemos pasaditos de peso, o ya apuraditos, pero, hermano, hagamos lo que esté al alcance de nuestra mano para vernos mejor, hermano. Los que estamos caballeros y se pueden irse a correr al parque, rebajen la pancita también. Si está penoncito y se ve mal, pongas una penonca, bueno, se quedan. Hagamos lo imposible por agradarnos, hermano. Hagamos un tiempecito, hermano, por nosotros mismos, por nuestro hogar, por mantener nuestra unión. Ese es el problema. Que nos hemos empezado a descuidar. Y si usted se descuida, o su pareja se descuida, empieza, hermano, a ver el distanciamiento. ¿Quiere que le diga cosas sencillas, pero reales? ¿Qué causa, hermano, el distanciamiento? Me quedan cinco minutos. ¡Hijo Dios! Bien. Cuando andábamos de novios, procurábamos estar lo más limpios posible. Y ahora andamos todos chamagosos. Llegamos del trabajo, hermano, y nos bañamos. Y a veces queremos que la esposa se nos arregle. ¿Y cómo se nos va, el marco? Si se nos sudaba, todos bien en el trabajo, más que trabajamos en construcción. Y llegamos todos entre regajados, hermano, y así nos acostamos en la cama. Y, hermano, y hay dos cosas, hermano, en los matrimonios. Hay uno que es demasiado limpio y uno demasiado sucio. Pero como no se dieron cuenta, porque cuando era el noviato le digo que no, se cuida uno cada detalle. Y uno dice, ¡guau! Este era lo que yo he buscado. Dios me dijo, es mentira, hermano, nos estábamos disfrazando. Cuando ya estamos en el matrimonio, hermano, es cuando somos reales, es cuando viene la realidad. Y, hermano, y nos lleva el chasco el hombre o la mujer. ¡Guau! ¿Qué pasó? Me casé totalmente con la persona equivocada. Sí, ¿qué se pasó? Listo. Yo viví la matrimonial y yo le dije a mi esposa, ¿qué les digo en la mañana? Y me dijo, no, no, tengo ganas. Bueno, tú te despierta. Es que yo no puedo pelearme ni enojarme por eso. Es que la salvación y la búsqueda de Dios es personal. Yo quisiera que mi esposa anduviera conmigo para todas, pero si no, anda conmigo el Rey de Reyes y el Señor de señores, el que me llamó y que me perdonó y el que me llamó a hacer un trabajo. ¡Aleluya! Sí, ya no quiere, hermano, eso es un problema. Yo no la voy a enojar ni la voy a ofender ni la voy a humillar por eso. No, hermano, adorzamos juntos, nos despedimos y yo me vengo a hacer lo que le conté. Y a mí me pareció y yo no la voy a pelear por eso. Pero sí aprendí, hermano, he aprendido ahora en mi vida cristiana que las cosas que estén a mi alcance para que no nos pelemos, para que no nos gritemos, para que no nos creñemos, yo las voy a hacer. Miren, cuando el varón está solo, hermano, hace lo que le da su lado. Y yo, solo, había una bota apuntada, había una otra y, hermano, ya hay un regadero en el baño, hermano, pídese. Pero cuando llegamos a la pareja, hermano, yo aprendí, me costó mucho trabajo aprender porque tenemos un programa, hermano, un sistema, ya lo tenemos, ya, hermano, bien practicado. Y son cosas, pequeños detalles que va, hermano, poco a poco abriendo el distanciamiento. Y yo me recuerdo cuando empezamos ya empecé con el Señor y empezamos otra vez los gritos y todo. Y aquí me dicen, no, esto no puede ser posible. Y empecé yo como a meditar y a pagar orejas. Y muchas veces me recuerdo que estaba yo en la sala viendo televisión y mi esposa pegaba y le daba otra vez, ¿cuántas veces te he dicho que cuando termines el shower lo cierre de abajo? Ya le eché el agua fría otra vez en la cama. Por el chaco. ¿Qué me gustaba a mí hermano terminar y cerrar las dos llaves y cerrar la llave de abajo para que cuando mi esposa entrara al baño no me le entrara el agua fría en la cabeza? Tuve que aprender, se acabó ese grito. Viene el otro. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando vayas a hacerte el baño bájenla, levante la tapadera y no la bájenla? No, otra vez tuve que aprender. Pero señor, ¿cuántas veces te he dicho que cuando quiste los calcetines de la ropa le eches en el bote que está ahí que puesta un lado del baño? ¿No creen que me caía bien? Me da mucho coraje. ¿Y por qué me grita? Pues si no quiero que me grite ¿por qué no hago lo que ella quiere? Son cosas sencillas. Me recuerdo de la mano, ahorita me acordé de la mano hermano y cuando viene el mano de Eliseo dice, y manda el crío que se vaya y está siete veces en el Jordán y suena y se lo acaba. Y la mano, yo esperaba que él viniera y me recibiera y me pusiera las manos y en el nombre de su Dios se quitara la lepra y me está mandando a que me vaya a frambullar al río allá en mi puerta hay más ríos más limpios ¿por qué voy a hacer eso? Y yo creía de la mano mi señor le está pidiendo algo fácil. ¡Eso es fácil! ¿por qué no lo hace? Es para su bien. Y digo, si yo no lo convencieron y me hace conmigo entonces yo digo es una cosa sencilla y es para mi bien para que el matrimonio marche bien ¿por qué no hacerlo? Pero es como somos ¡macho todo bien! ¿y por qué me lo voy a hacer si quiere recógenla y si no ahí déjala? ¿se arregla ese problema? Aprendí a juntarme aprendí a agarrar los calcetines y ponerlos al derecho y echarlo con mi papá? Salgo de bañarme lo primero que aseguro es que mi papá quizás alguna ocasión se me pide que es normal que salga uno de carrera con trabajo o que sea pero siempre trato de hacer el esfuerzo algo que va distanciando algo que distancia mucho hermano y causa problemas y pleitos entre nosotros en los matrimonios como pareja es que vamos olvidando la limpieza personal siempre me gustaba andar bien limpios bien vestidos y ahora no no nos importa a veces hasta sin lavarnos los dientes nos acostamos y entonces queremos que la esposa nos dé un beso o viceversa y se va enfriando la relación porque dígame ¿quién? es algo sencillo pero es algo real yo no les voy a hablar de cosas hermano que son de fe eso es tan fácil que hermoso cuando usted se cuida y va y dice no está listo pero pruébese usted hermano hermano haga la prueba y diga wow no pero qué hermosas cuando usted se prueba y usted sabe va a ser duro hermano dice que se está haciendo algo para que su hermano su matrimonio se mantenga estable y su relación hermano se haga más buena póngase de pie en esta manera no 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 Gracias.